Las Verdades de Miguel es patrocinado por Gita Catering Coffee Grupo Financiero BOD Solidez, Compromiso y Experiencia Aerolíneas Estelar Todos Estelar Y tú te vas Deseas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana veré en la mañana vestirse de gris Y tú te vas Muy buenos, muy buenas tardes Buenas tardes, este martes 2 de marzo Fíjense, como lo dije De una manera muy rápida Lo dije anteriormente Hemos Llegado al 36 trimestre Y no se ve luz en el túnel Cuando venía para acá Una persona me increpó A la salida del ascensor Y Se refirió primero A las nuevas tarifas del metro Él aprobaba la cuestión De esa tarjeta magnética Pero Hablaba De las exageradas tarifas Pero exageradas Porque todavía tenemos en mente Que la economía se mueve En base a bolívares Hablamos de 900 Bolívares Y no son 900 Son 900 mil bolívares O sea Si habláramos de verdad Como tenemos que hablar Sobre El valor Que tiene esta economía Dolarizada Entonces nos asustaríamos Mucho más Pero bueno También me voy a referir Una persona ayer me dice Me hace una pregunta Que me dieron a mí Caxioso Mira Miguel Todo aquí Todos nuestros problemas Se los atribuimos A un bloqueo criminal Te voy a hacer una pregunta ¿Cuántos años Tiene Bloqueada Irán? Le dije 40 En Irán ¿Hay problemas De gasolina? No Le dije No Tengo conocimiento Que no Inicialmente sí Pero hace muchos años Ya superaron eso Ellos les compran Gasolina a Turquía Ya eso lo superaron ¿Hay problemas de gas? Bueno Puede que en las provincias En el interior Puede Tampoco lo creo Ya no hay problemas De gas ¿Y apagones? No ¿Y agua? Tampoco Entonces ¿Qué nos pasa A nosotros? Me dejó Esa Interrogante Y se fue Y me vine yo pensando ¿Verdad? ¿Qué nos pasa A nosotros? No tenemos gas No tenemos agua No tenemos gasolina No tenemos electricidad En electricidad Nosotros Hace unos años Atrás Éramos Exportadores De electricidad El Guri Abastecía Brasil Y otros Países cercanos ¿Se acuerdan Aqueles famosos cables Sobre la Gran Sabana? La cuestión El estableado eléctrico Que llevaba Luz A Manaos A los estados estos Del nordeste Brasileño Eso es el curio Hemos sido Una potencia Acuífera Tenemos agua Y sin embargo No estamos construyendo Nuevas represas No estamos construyendo Nada que nos diga Por allí se construyó Un sistema El TUI 2 O TUI 3 TUI A medias Se perdieron los reales Se los cogieron Porque Caracas Tiene serios problemas De agua Ahora bueno Estamos buscando Maneras de Al nivel privado De abrir pozos Etcétera Del gas Ni se diga Hace unos años Nosotros éramos Exportadores de gas Es más Hay un gas Que iba a Colombia No sé en qué situación Se encuentra eso Hoy en día Estamos hablando De exportar gas A México Cuando Otra vez Claridad Hacia afuera Y oscuridad Y oscuridad Y oscuridad para la casa Cuando no tenemos gas Cuando el venezolano Pasa trabajo Por una bombona Cuando ya Estas alturas Del partido Por ejemplo Por lo menos Caracas En un 90% Debería tener Gas directo En un 90% Y no ocurre No ocurre así Entonces uno se pregunta ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Qué ha ocurrido con Venezuela? ¿Hasta dónde? El bloqueo criminal Al bloqueo se le puede atribuir Todos nuestros males En todo caso Si así fuera Yo atribuiría O sea Atribuyo el bloqueo La presencia De nuevos ricos De Felones Nuevos ricos Avaros Que parecen Termitas Por donde van pasando Se comen lo que encuentran Yo en este programa Lo voy a dedicar Un espacio A los parques nacionales Recientemente sucedió Un incidente En los roques En la población De los roques Que es una isla Esencialmente Turística Que se ha ido Separando de Venezuela Porque Su vida es total Dolarizada Desde hace muchos años Ellos viven En otra Venezuela Pero que En los últimos tiempos Se ha convertido En el paraíso Ya no de los turistas Que llegan de afuera Sino de los enchufados De acá Que comenzaron Incluso A construir Edificaciones En ese archipiélago De eso vamos a hablar Pero Y si subimos Al Guaray de Repano Hay un personaje Que le dice Que ya no es solitario El reyacito Que se desplaza En caballos Construyado Por escoltas Motorizados Su casa Está en una Colina Con miras Hacia Hacia el mar Algo Que todo el mundo Asiste Asombrado A esa construcción Y más adelante Más abajo Un familiar suyo Tiene otra casa En las mismas condiciones Todavía no lleva El título de palacio Pero casa Y más arriba Está la de Y lo dije otra vez Y no demostró Que no fuera de él La de traer Al examen Con un muro Que bueno Súper caro Una perimetral Y esa situación Se multiplica Hacia otros Otros estados Venezolanos Entonces yo le tomo La palabra Diosdado Cabello Investigue Al alcalde De Coro Investigue La riqueza De ciertos Funcionarios Falconianos Una riqueza Súbita Y entonces Van a la asamblea Nacional Llame a Andrés Vende Quien lo mira En la asamblea Como si No hubiera quebrado Un plato O sea Forman parte Del monorriquismo Venezolano Esa nueva clase social Surgida Al calor De la corrupción Porque si me dieran A mí Que es Producto De La abundancia De recursos Petroleros Bueno Puede ser El caso Minero Si De eso Hay mucho Por ahí Eso hay que Hablar bastante Del arco Minero Que es lo que Han hecho En el arco Minero Y de eso Les podía echar Cuento Nelson Menente Que tiene que ver Con el arco Minero En sus inicios Y otros personajes Por allí Que eran cercanos A él El mismo Elías Agua Tiene que ver Con el arco Minero Vámonos Con un compromiso Y regresamos Para O me quieres O me dejas O te tengo que olvidar Para estar así contigo Yo prefiero terminar Que te quiero Tú lo sabes Pero el fuego No me va Ni seguir con tus caprichos Y tu forma De pensar Si la ves Dile que Que me has visto Mejorado Y que hay alguien A mi lado Que Me tiene enamorado Que los días Se han pasado Y ni cuenta Yo me he dado Que no me ha quitado El sueño Y que Lo nuestro Está olvidado En estos últimos tiempos Bueno Yo nunca voy a tratar De esquivar a la gente En la calle Hay mucha más gente En México Me interpelan Mira Miguel tal cosa Mira Miguel tal cosa Por ejemplo Hay Amigo Pero amigo Camarada De Biscucuy Que me dice Mira hermano Esta es la tierra De Escalona Ay papá Investiga en Escalona Las investigaciones Son así Mira Yo no digo Que la persona No tenga ascenso social Todos los tenemos Nosotros no nacimos Yo no soy rico de cuna Como dicen por ahí Otros que si Que si lo son No Es más Tampoco soy rico ahora Yo Yo busco Vamos a decir Un dicho Antiguo Medio Para completar Un real O sea no estoy En esa situación De abundancia Pero Hay gente Que tienen que Ir a eso Y además Lucen la riqueza Abusan del poder Abusan del poder Me dice Otra persona Por allí Me dice Mira Miguel Sabes como es la cosa Que Yo estuve viendo El mazo dando Y comparto Con Diosdado Cabello Totalmente Lo que le dijo Al Que le tumbó La moto A la escorta Si eso fue así Si eso fue así Que pasaría Si yo Como un ciudadano Muy corriente Le tumbó La moto Que corta Me entrega Palo Y me lleve Maldijecín O El serín Diosdado puede hacerlo Yo me imagino Que Además Diosdado no quiso decir Quien era El El personaje Que Custodiado Por lo de corta Quien era El abusador Porque hay que ser bien El abusador Otro me dijo Mira Mira Lo que pasa Que uno de los pocos Medios Uno de los pocos Programas Que existen En los medios de comunicación Ahora A través de las redes Y en la televisión Nacional Privada Es la verdad De Miguel Porque Que podemos esperar De Zurda Rochela Como eso De Zurda Rochela Chicos Como eso Eso es Una versión Mala De Rayo Rochela Por lo menos Rayo Rochela Contaba con Tito Martínez Del Bo Que era un Vamos a decir El teórico De Rayo Rochela Pero Zurda Rochela No cuenta con eso ¿Ah? Verdad que sí Verdad que Entonces También se nos ocurrió Que Los enchufados de hoy Eran los guaperos De ayer Igualito Ustedes los guaperos Y ven los enchufados Es la misma cosa Se la saben Todo Y hacen todo Y Y abusan Y todo Es la misma cosa Pero en este cemento Yo me voy a ocupar Es de Ese paquete económico Carlos Andrés Pérez En el año 88 En el año 89 Lo aplicó Sin aviso Y sin protesto Lo llamaron El shock Que le vino En el Caracas En la protesta Contra el aumento De las tarifas De transporte Ahora no Ahora no Lo aplican Con vaselina Como dicen por allí Como dicen por allí Poco a poco Bastante morfino Primero Ya cuando Estás adormecido Te despiertas Y encuentras Alguien por allí Que Afecto al gobierno Y se lo dije Bien Esto es un atraco Me mandó la factura De la luz eléctrica 115 millones de euros En luz De los cuales Nada más 80 mil De energía eléctrica Lo demás Era el relleno sanitario Bueno Si tú te la pasas Hablando del gobierno ¿Quién es el gobierno? No ¿Pero que no se le puede Echar la culpa El gobierno? Ah no ¿A quién le vas a echar La culpa entonces? ¿A quién te van a echar La culpa? Alguien tiene que Las tarifas eléctricas Los servicios públicos Todo eso va a ir aumentando Pero Fíjense Nos aplicaron Lo de la gasolina Y poco a poco Lo dije en los primeros programas Cuando se dio El aumento de la gasolina Que la gasolina Suciviada Iba a desaparecer Porque esa Es una llaga Eso está a la vista Esas colas Emperman al gobierno El gobierno no las soporta Entonces ¿Qué mejor manera de Aplicar Dolarizar Todas las estaciones Ya Dolarizamos Las estaciones de gasolina Hemos Dolarizado Por cierto Ponme un momentico Ahí el video ese Que El presidente Del Banco Central De Venezuela El del Banco de Venezuela El presidente Del Banco de Venezuela Habla sobre las nuevas maneras De Unas garantías Que le pone ahí Sobre la economía Y sobre el uso del dólar Este mecanismo Lo que busca es regularizar Lo que es la tenencia Y la transacción En endinizas Si por ejemplo Si alguien tiene Cinco dólares Y quizás No Necesita que alguien Le pague Cinco dólares Quizás nadie Tiene el menudero Que llaman El billete De baja denominación O las monedas Pero si los tiene Depositados en la cuenta Puede hacer la transferencia En Bolívar La idea de esto Que se van a seguir Sumando servicios A estas cuentas En monedas extranjeras Muy pronto Vamos a permitir También el pago De servicios Con estas cuentas En monedas extranjeras Se va a permitir También a las empresas Hacer el pago De nóminas Digamos pagos En Bolívar Pero siempre Con respaldo De sus cuentas En divisas ¿Qué tal José Javier? José Javier Morales Presidente Del Banco de Venezuela ¿Ah? ¿Qué tal? El muchachón Explicando Ese agarró Mire, se agarró La constitución De la República Bolivariana De Venezuela La duró así Y se la guardó En el bolsillo trasero Le puede molestar Porque cuando se sienta Si molesta La cantera Le va a molestar La constitución ¿Ah? Para él ya Es dólar pues Y ahora incluso Se va a pagar Servicios públicos En dólares O sea Ya el dólar entró Se familiarizó Con nosotros Ya entró En la familia Incluso Comenzaron a aparecer Monedas Que no existían Para el vuelto El fulano vuelto Ya Y aquí están Mire, mire Aquí la cuestión La cuestión De la conciencia nacional Es tan delocionada Que aparecieron Las monedas Y ya En lo sencillo Lo tienen los boneros Bachaqueros Va a vender Vendemos Ahí empezaron Moneda de un dólar Moneda de 50 centavos ¿Ah? No hay un sitio Una rendija Que deje la economía Por donde no se metan Los bachaqueros Por donde no se metan La trampa Por donde no se metan Los Vividores Bueno La tarifa De los servicios públicos Está prevista En los programas Que tiene el FMI El Fondo Monetario Internacional Que me dijeron Por allí Que Venezuela Está tras la búsqueda De los préstamos Del Fondo Monetario Internacional Porque Resulta más beneficioso Un préstamo Del Fondo Monetario Que un préstamo De China Los chinos Quieren cogerse A Venezuela Para ellos ¿Sí? Quieren cogerse A Venezuela Para ellos Igual que los rusos Pero más los chinos Que los rusos ¿Cómo les paga A Venezuela Con oro Con minerales Básicos Y otras cosas Y petróleo Por supuesto Bueno ya petróleo Tienen ellos Petróleo Yo creo que La poca Producción petrolera Que tenemos Y aún está Hipotecada A China A ellos Nos mandan Su vacuna Son tan buenos Los chinos Que nos mandaron La vacuna Pero Y el gobierno Ahora dice No Pero Ahora vamos a Que esas vacunas Sean comercializadas Por el sector privado Ustedes se imaginan El rollo ¿Eh? Los privados Que son Que no son tan benditos ¿Eh? Comercializando La vacuna Agárrense Agárrense Entonces se imaginan A la gente De Locatel De De Farmatodo Entonces Esa partida Sinvergüenza Comercializando Las vacunas ¿No? Vámonos Con los compromisos Y ahora les damos Quizá porque Mi niñez Sigue jugando En tu playa Y escondido Tras las cañas Duerme Mi primer amor Llevo tu luz Y tu olor Por donde quiera Que vaya Y amontonado En tu arena Guardo amor Juegos Y penas Yo Que en la piel Tengo el sabor Amargo Del llanto Eterno Que han vertido En ti Cien pueblos Grupo financiero BOD Solidez Compromiso Y experiencia En el fondo El corazón Tenía una herida Sufría Sufría Le dije no es nada Mas mentía Lloraba Lloraba Por ti Por ti Se ha hecho Tardes Y anoche No me detengas Déjame ir Recuerdo que hace unos años atrás Estamos allí Estamos allí Bueno aquí nadie está consolidado De repente las cosas están aquí arriba Y la piñata recibe un palo Bien Yo recuerdo A O recuerdo A la camarada María León Que yo la estimo muchísimo Porque yo los conozco mucho Conocí a María León Y a su compañero de vida Que era Pedro Ortega Díaz Aunque tuvo después Otro compañero Pero cuando era Compañera de Pedro Ortega Conversábamos Conversábamos mucho Y María León Sostenía en ese entonces Que el IVA Era un impuesto Bestial Era un impuesto De las clases dominantes Para avasallar A los pobres Resulta Que cuando llegó Chávez Y María lo apoyó Siguió El IVA Pero esta vez Incluso Lo aumentaron Cuando eso El IVA Es una medida Sostenida Y recomendada Por el Fondo Monetario Internacional A la hora de ellos Dar préstamos Nosotros estamos en esa onda Seguimos con el Fondo Monetario Internacional Ellos dicen Determinación De la tasa de cambio En el mercado libre De divisas Y realización De todas las transacciones Con el exterior A la nueva tasa flotante Cualquier parecido Con la realidad Es pura coincidencia Liberación De los precios De todos los productos A excepción De los 18 renglones De la receta básica Yo no sé Si existe La receta básica Hoy en día ¿Cómo calculamos Una receta básica Con un pote Un pote de leche Que cuesta 4 o 5 millones De bolívares Un cartón de huevo ¿Cómo calculamos Esa receta básica? Y eso Parece que este año Que pasó Este año El pasado La redundancia La pandemia Nos salvó En cierta forma Porque todo el mundo Quedó paralizado Y nadie pagó Juega ni nada de eso Pero se pagó Las escuelas No fueron tan tontas Así Los colegios Corraron Para el octavo Fíjense esto Aumento anual En el mercado nacional Durante 3 años De los precios De productos Derivados Del petróleo Con un primer Aumento promedio Del 100% En el precio De la gasolina Bueno La gasolina Subió aquí El Yo no quiero decir Que es 10.000% Más Me quedo chiquito Sino que es 10.000% Aumento inicial De las tarifas Del transporte público En 30% ¿Cuál 30% Es ese? Si eso quedó chiquito Pero se perdió Pues Con el aplastante Aumento Que sigue En el transporte público Un transporte De malo Inservible Conducido Por la mayoría Por extranjero Con su música Chavacana Su vallenato Y tanto Después Que nos desprecian El extranjero A nosotros En otros países Pero ahí anda El presidente Duque Repartiendo bolsas Que se robaron Aquí en el CLAC Se las llevaron Se las robaron Y fueron a obtener A Colombia Les acomodaron Más o menos Para la propaganda Porque contienen Lo mismo Pero La dieta Es la dieta De No sé Quién Qué médico Recomienda Esa dieta De De las cajas Las que reparten Allá Y las que reparten Aquí Yo me imagino Que el camarada Por mencionar A alguien No hay ese nombre No consumen Esos Alimentos De clave Como tampoco Van a los hospitales Alguien me dijo Por allí Miguel Si sale Una ley Que obligue A los políticos A ver si En los hospitales Públicos Eso Eso va a ayudar A superar Los problemas De la salud En Venezuela Claro Porque ellos Interesados En tratarse mejor Me imagino Que van a Ocuparse Los hospitales Públicos Sigan Aumento De sueldos En la administración Pública central Entre 5 y 30% Yo no creo Eliminación Progresiva De los aranceles A la importación Congelación De cargo En la administración Pública Sí, Luis Las cosas Buenas De este De este Receptario Del Fondo Monetario No la tomo en cuenta Ahora Bueno ¿Cuántos Viceministros Hay? ¿Qué es un Viceministro? ¿Qué es un Viceministro? Viceministro Implica Camioneta Escorta Asistente La administración Pública Hoy es Un elefante Un paquidermo Inmenso Pesado ¿Verdad? Que descansa Sobre los lobos De los pobres Empleados públicos Los alabos Entre los de arriba Se anda gran vida Y a todas Estas Venimos De un paquete Que se llamaba Agenda Venezuela Que era del Presidente Caldera Presidente Caldera Bueno Intentó Suceder a Carlos Andrés Pérez En su En su En su Caracazo Y finalmente Llegó La llamada Agenda Bolivariana Que nadie sabe Que se hizo Porque miren Les voy a decir Una cosa El legado De Chávez Va desapareciendo Pero así Tímidamente Poco a poco Ya los ojos De Chávez Se apagaron Estamos próximos A su octavo Al octavo Aniversario De su muerte Ocho 2013 Ocho años Y esos ojos Están cerraditos Debe ser Que nos encandilados Pues nada más Se veían En los En los Misión Vivienda Se quedaron Incandilados Por el sol Chávez duerme Chávez duerme Y van hasta Hasta allá Hasta el Cuartel de la montaña A ver si está muerto A censurarse Que está bien muerto Porque poco a poco Ya Chávez va a quedar Relegado A las fotos En las oficinas En las oficinas públicas O sea Él no es Bolívar Pero sucedió Casi parecido Con Bolívar A Bolívar Bueno le cantarán El himno Cada 17 de diciembre 24 de julio Y no digo Que se lo cuente Todos los días Pero por lo menos Mantenga su legado Todo lo que decía Chávez Alrededor de la Política Monetaria Es lo que está Acurriendo Bueno A la enésima potencia La mayoría De sus funcionarios Están Están Acusados hoy De corrupción Por cierto Sarkozy ¿Cómo se dice? Sarkozy El presidente De Francia Sarkozy Fue condenado A tres años De presión Por corrupción Qué Promisorio Y luminoso Sería el futuro De América Latina El día En que veamos Algunos bichitos De esos que han mandado Manteniendo Un presidio Vámonos con unos compromisos Y ya regresamos Para el cuarto serenito Sabes mejor Que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes a ciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie Te amaba Igual que yo Con Aerolíneas Estelar Disfruta Un vuelo En 360 La mejor tarifa Más equipaje La mejor atención Y con un plan De asistencia En viajes Totalmente gratis Con cobertura Para COVID-19 Disfruta El regreso A volar Con los que se han Preparado Para hacer De tu vuelo Una experiencia Estelar Aerolíneas Estelar Todos Estelar Si te hago Tanto mal Mejor déjame Tranquilo Antes que se rompa El hilo que quedó Sosteniendo Lo poco Que se salvó De nuestro amor Si te hago Tanto mal Porque le das Tantas vueltas Y te evitas Ridiculizar Bien Continuamos Las verdades Miguel En este cuarto segmento Te recomendaré Un libro Por aquí Yo he venido Leyendo Bueno Yo tomo los libros Los leo Dos, tres, cuatro Cinco páginas Las marco Una semana Después lo vuelvo A tomar De una manera Que yo tengo De llevar La lectura Este libro Se llama Del buen salvaje Al buen revolucionario Fue escrito Por Carlos Rangel Carlos Rangel Fue un periodista Venezolano ¿Verdad? Esposo Esposo De otra periodista Llamada Sofía Inver Ya ambos Fallecido Vivieron su momento En Venezuela Eran unos periodistas De la cuarta Pero léanos Del buen salvaje Al buen revolucionario Y hay otra respuesta Por ahí De Álvaro Valgayosa Sobre este libro Fíjense ustedes Yo me iba a decir No me voy a dejar Por alto esto Yo me voy a leer O se lo veo O se lo veo después Algo Escribí un amigo Por allí Oye No lo tengo a la mano No lo saqué Bueno pero en el próximo En el próximo cementerio traigo Parece que No No lo tengo En el próximo cementerio traigo Es una crítica A la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda Bien Continuando Se siguen presentando problemas En el interior de la república A pesar de Flexibilización Etcétera Estados como Trujillo No hay gasolina No hay gas Los apagones son frecuentes Se pierden las cosechas Y eso es una Es una variante Que se repite En distintos estados del país Estamos muy Pero muy afectados Y siempre los funcionarios Encargados de explicar Por qué ocurre Echan mano al bloqueo Yo creo que Yo no sé Pero Alguna vez uno piensa En medio de su rabia Que la Autoridad es norteamericana Estadounidense Y la unidad La unión europea Son aliados De nuestro gobernante Porque ellos Imponen bloqueo Y nuestro gobernante Tienen como Resolver Rápidamente Diciendo La culpa es del bloqueo La culpa es del bloqueo Son cosas que llaman la atención Porque La incapacidad Vamos a repetir La inactitud Se acobija Se acobija Como he dicho Bajo ese pretexto Hoy en día Un tema que yo quiero conversar Dice Aquí la última noticia Oye, mira Si yo iba a pensar La última noticia Cuenta 400 mil bolívares De aquella última noticia Que contaba 0 25 A 400 mil bolívares Y si le montamos los ceros Cuenta 400 millones de bolívares O más Oye Verdad, mire que Alguien tiene que responder Por estos fracasos Dice la última noticia Eliminan pico y placa En Margarita para la gasolina Todo el mundo Está montado En las megas elecciones No es todo el mundo, amigo Ustedes los políticos Son los que están montados en él Otra vez Los problemas fundamentales Del país Vuelven a ser relegados A un segundo plano Y no acabamos de salir De una campaña electoral Como vamos a entrar a otra Porque de eso Viven los políticos Esa clase social parasitaria Antipopular Vive de eso De una mal llamada democracia Escondida en las votaciones electorales En los procesos electorales No en Venezuela Tenemos democracia No tenemos elecciones 23 elecciones Hemos hecho en 20 años Caramba Sí, Luis Ah Todo el mundo Ah No ustedes saben Donde están aquellos hermanos Mujica Los de ¿Cómo se llamaba aquella Empresa De las elecciones Las que automatizaron De Indra Esparmati ¿Ah? Y encima nosotros Se nos ocurrió hasta exportar Vamos a exportar La manera de votar De los venezolanos Automatizada Mire hermano Cuando usted es un Juan Bimba Con una pargata Todavía existe Tratando de De meterse en una máquina de esas Para votar Y no sabe ni siquiera leer ni escribir ¿Qué puede esperar? O sea nosotros Hablamos que estamos Metidos en las nuevas tecnologías Y no hemos podido Poner a caminar un pueblo En general En la vida De esas nuevas tecnologías De la superación Intelectual De la educación Educación Y más educación Es que la educación Pasa a un segundo plano Ah no Pero miren Vayan ustedes A los hijos De estos políticos ¿Dónde están? Sin color Ahí puede estar El hijo de Ramos Alú Puede estar El hijo de Fulano Puede estar El rojo Rojito Y puede estar todo Estudiando Fuera de Venezuela En los mejores colegios Del país Los más Los más costosos Aquí hay un colegio Donde van varios Pero no puede meterse Con los hijos De nadie Pero aquí hay un colegio Donde van Hijos de diplomáticos Ahora eran diplomáticos Ahora van los hijos De los políticos Donde aprenden Tres, cuatro idiomas Donde todo está Bien reglamentado Donde todo es Computalizado ¿Eh? Y por supuesto Las tarifas son altísimas Pero ellos son capaces De pagarlas Porque ellos cuentan Con el dinero Que se togen Del edadio público nacional Así que decirlo Ya basta Esa clase social Miren No puede No podemos seguir Podemos seguir En el cemento que viene Vamos a seguir hablando De las media elecciones Para decirle más o menos Cuáles son las corrientes Que hay en este momento Ustedes van a saber Qué se mueve En ese ambiente Vamos a decir Pernicioso De la política venezolana Vamos a poner compromiso Y ya regresamos El día que llegaste Junto a mí Dejaste tu equipaje En un rincón Pusiste tu mirada Sobre mí Y luego te instalaste En mi sillón A veces en la noche Te escuché Cruzando de puntillas Pusiste tu mirada Estaba conversando En el interín Sobre la captura Del asesino en serie De portuguesa Bueno, estaba Orreja Y la captura De otro Un muchacho De 22 años Que mató A la novia de él En su apartamento 14 puñaladas Remedios Ay, lo mío La verdad que No me queda Sino mandarle Un mensaje Solidario A los familiares De estas víctimas Y bueno Todo el mundo dice No, el feminicidio Esto No, pero es que El crimen En todas sus facetas Ahora descuartizan A la gente Tenemos aquí Costumbres Que parecen Traídas Del cartel De Sinaloa Del cartel De Medellín La sierra eléctrica Para cortar En pedacitos Ese tipo de cosas Que no se De verdad, mire Y encima de eso Tenemos candidatos Presidenciales Enófobos En otros países Amenazando que si ganan Deportan A cuanto venezolano encuentran Yo no sé Donde irán a meterse Los peruanos Y los colombianos Y los chilenos Si llegamos A tomar medidas similares Tienen tantos años En nuestro país Por ejemplo Hay muchos colombianos Que son venezolanos Prácticamente Vivieron aquí Toda su vida Porque Como decía Una canción Interpretada Por Soledad Bravo Soledad Bravo Entre tu pueblo Y el mío Hay un punto Y una raya La raya dice No hay paz Y el punto Vida cerrada O lo que decía Che Somos ciudadanos Del mundo O sea América Es la patria En el caso nuestro Nos dividieron Bueno Los países Los continentes Más divididos Son los continentes Más atrasados Más atrasados El continente Con mayor número De países En el mundo Es África Porque hay interés En mantener A los países Atrasados Miren Hablan de Megalecciones Ya tenemos Ya tenemos Que los diputados De por fin Definitivamente Tomaron La asamblea Una legislativa Como El trampolín Para hacerse Con las gobernaciones De estado Ya tenemos Por ejemplo Tenemos A No es Lo todavía No es Oficial Pero tenemos A Nicolás Maduro Guerra Candidato Ya Candidato Candidato A la gobernación De La Guayra Ahí va a tener Un contrintante García Carneiro Que parece que no Quiere aflojar García Carneiro Eso por allí En Miranda La situación es Similar Pero con la oposición Porque ahí está Carlos Caris Que quiere Y está Rados Que también quiere También quiere Los dos Pugnan Ah y otro David Catery Que fue Alcalde creo De 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 David Catery O de Baruta En Carabobo A Mediá Pelea Francisco Meliá Horta Pelea Por imponer El candidato Sacando A Rafael Lacaba Rafael Lacaba Tendrá que hacer Su maleta Porque no va a repetir Como gobernador Se va a Drácula A las juezas Tras Zimbania Ah A mil tres billetes De los autobuses Es el que compró Allá en En Estados Unidos Autobuses usados Vamos Vamos más allá A la Angelina Chávez Tiene también Su No creas que No está fácil Para Angelina En Mérida La situación Es semejante Yo diría Fíjense ustedes Primero quiero decir Que esas no son Tanes Mega elecciones Eso es mentira Eso para hacerle creer O Eso Un premio Consolación Para que la oposición Esa que está participando Diga Logramos las mega elecciones Mega elecciones Alcaldes y gobernadores Aquí las elecciones Se separaron Por primera vez Con una intención En el año 98 Chávez se perfilaba Como candidato Ganador Entonces En el congreso De entonces Decidieron separar Las elecciones De gobernadores Por un lado Y la de presidente Por otro Después bueno Después la constituyente Enderezó En tuerto Fíjense Estas elecciones Van a definir O van a preparar El camino Para el referéndum Revocatorio Del mandato presidencial Donde Se estima Por ahora Que no va a ser fácil Para Maduro También se sabe Que el presidente Maduro No tiene ganas De repetir Lo que va a abrir La lucha por el poder En su partido En las fuerzas Del chavismo Que ya deja Ese chavismo Para ver Muchos ismos Ahí miren Bueno Ahí pueden encontrarse Cualquier sorpresa Ahí aspira Ili Varela Es chavistas Que se fueron hace tiempo Que son chavistas Annalisa Osorio María Cristina Iglesia Los desaparecidos Eso es como decir ¿Cómo se llama Aquel barco? El Titanic Los sobrevivientes Del Titanic Comienzan a buscar Acomodo Están Preparando A un candidato Inca De centro izquierda Para la oposición Y ese nombre Luis Fue Mayor Toro El rector De la Universidad Central De Venezuela Está ahí Buscándose El candidato Presidencial Bertucci No se queda atrás También quiere Quiere repetir Bertucci Es que él consiguió La manguagua El pastor Este Uno no sabe Quién es mejor ¿El pastor alemán O él? Uno no sabe Quién es Ay pone aquella cara De pastor Ha herido Me sacaron De los estados No me dejaron entrar Yo iba a buscar Ayuda humanitaria Qué bueno ¿No? Voy a buscar Ayuda humanitaria ¿Quién le dio Permiso En la asamblea Nacional Para que se Ausentara? Es que esa asamblea Nacional Es un relajo Todo el mundo Se va a comer Yo voy a dar parte Voy a buscar otra cosa ¿Qué es eso? Tú el nombre De la asamblea Vas a buscar Ayuda humanitaria ¿Quién te dio Permiso para eso? ¿Ah? Bueno Hay que poner un poco Un poco de orden En la asamblea Nacional Nadie Ahí cada quien Hace lo que le da La gana Cada quien Hace lo que le da La gana Y el lema Sepultó El lema Póngame Donde hay Aiga Aiga Sepultó A moral Y luces Son nuestras Primeras necesidades Como está ahorita Bueno En vías de extinción El legado de Chávez El legado de Chávez Sucumbe Y la mayoría De quienes Aplazan el legado de Chávez Y lo han utilizado Son los recién llegados Al Al movimiento Los que aparecieron A últimas horas Los que De una manera U otra Han usufructuado Del poder Ahora Tampoco vayan a decir Que Chávez No tiene culpa En esto Chávez Tiene su responsabilidad Para que el poder Se maneje De una manera Autócrata Yo veía por ahí Vamos a Vamos a ver ese video Quien no está conmigo Está contra mí De Chávez O tú estás Con la revolución O tú estás Contra la revolución O tú estás Con Chávez O tú estás Contra Chávez Aquí no hay Términos medios Ahí está la génesis De la situación Y ahora Pasó como en el Alca de Noé Noé se embriagó Y cuando despertó Todos sus hijos Estaban burlando Va a expulsar Sus hijos Del arca Bueno Chávez Se embriagó Digo yo Políticamente Y al despertarse Si es que se despierta Va a expulsar Todos estos carrizos Del arca de Chávez De esa arca De esa arca de Noé Y así Porque es que Se ha perdido Totalmente La vocación La vocación Ideológica La vocación De De ir No No con el pueblo Como lo dice El señor este En Globovisión ¿Cómo se llama? Juancho El pueblo Juancho El pueblo Y grite Y pueblo Eso Ese discurso Está más que pasado El pueblo No puede seguir Siendo El elemento La ley La ley Motiv De estos tipos Para que sigan Comerciando Con las necesidades Populares El pueblo Quiere otra cosa Y si una Quiere Se le impone Es así Usted tiene un niño No quiere ir a la escuela Usted toma las medidas Para que vaya a la escuela Y si este pueblo No quiere ir a la escuela Hay que Pongar las medidas Para llevarlo a la escuela O sea No podemos Seguir en este plan No podemos Estamos llegando Al final del programa Pido excusas Porque El programa pasado Si Más de la semana pasada El tema Me parece que Me gustó mucho Sin embargo Hubo gente Que me dijo A mí Oye Tremenda clase De historia Es Son buenas Las comparaciones Es bueno Traer Pero El público Entendemos Es más Digamos Marketing Si hay algo Así Hay que tratar Para irse imponiendo Para presentar temas De más Más densos A la vez que temas también De fácil De fácil comprensión Pero no crean A mí como Como La persona Que conduce el programa No es fácil No tener que Que transmitir un mensaje No es fácil Y mucho menos Cuando queremos Si queremos Transmitir un mensaje Denso Tenemos que jugárnoslo Porque mire Yo por ejemplo Ya estamos terminando Un minuto más Estamos en un foro Y estoy Un tema Importante Pero yo inmediatamente Me doy cuenta Cuando se para uno Se paran dos Ay Esto se está echando A perder ya No O cuando O cuando usted Ha sido alguien Durmiendo Y se no Entonces es necesario Cambiar ¡Epa! Y todo el mundo Entonces empieza otra vez Y yo le digo De verdad Es difícil Pero yo le voy a pedir Disculpas también Ofrecerle mejor dicho Ofrecerle disculpas Porque en En la grabación Del programa pasado No Se fue grabación En el programa El domingo Se escuchaba Un ruido así Como una burbuja Alguien me escribió Por ahí Muy bien Fíjate bien En la silla No era la silla Lo que pasa Fíjense ustedes Hay detalles Hay personas Que se meten Tanto en el programa Que los mínimos detalles Los buscan Son cosas que Suele ocurrir Suele ocurrir Pero La idea no es esa Yo espero Que ustedes Este programa Hoy Lo lleven Lo lleven Como es debido La intención No es hacer Un programa Escandaloso Sino Seguir Siendo las cosas Como decía Por ahí Una persona Amiga mía No voy a decir Quien Porque está En el gobierno Y si Y si Dios No me morro Se lo pega Se lo pega En el sentido De la palabra Es coloquial Miguel Por algo son verdades Por algo son las verdades De Miguel Bueno Muchísimas gracias Amigos míos Amiga mía Compatriotas Compatriotos Porque esto Lo metió un rollo El que puso eso El que sacó eso En la asamblea nacional De amigos Amigas Camaradas Camarados Y todo eso Lo metió Un problema grave De idioma Será pues Hasta el próximo domingo No olviden Sintonizar también La verdad De Miguel En Canal I El día Domingo A las de 10 a 11 Y después de inmediato Pasamos a la A la otra Hasta luego He recibido Una carita A tus lados Donde me dices Adiós sin alba Yo me pregunto Cómo puedo ahora Seguir viviendo Si tú no te amas ¿Quién quiere tu amor? Ahora Que yo no lo tengo Dime de quién es Y quién se ha llevado Tus besos ¿Dónde reinará El dulce amor Que no siento Las verdades de Miguel Fue patrocinado Por Gita Catering Coffee Grupo financiero BOD Solidez Compromiso Y experiencia AEROLINEAS ESTELAR Todos Estelar Compromiso Música ¡Gracias!